Música Habitantes de la calle Los Mangos del Fraccionamiento La Florida de Poza Rica, Veracruz hacen llegar su queja a este medio informativo de La Voz del Pueblo en relación a daños en su salud que consiste en picazón de garganta y piel temen a futuro cáncer o leucemia que al decir de ellos es provocada por trabajos realizados en la empresa Proquimsa Productos Químicos Sanitarios que se localiza en el kilómetro 48 sin número carretera Casones de Veracruz desde hace un año colinda con dicho fraccionamiento al decir de los entrevistados Es un olor muy desagradable a veces huele a gas, a veces huele a algo industrial de hecho en la madrugada nos hemos despertado el olor es insoportable, con este calor tenemos que cerrar las ventanas entonces pues verdaderamente nos preocupa por nuestra salud porque tenemos hijos, porque no nada más somos las personas adultas si no hay niños, hay jóvenes, hay verdad entonces pues verdaderamente quisiéramos que nos hicieran caso caso porque pues a veces esto se queda ahí estancado en las oficinas, en los papeles y estamos hablando de personas, estamos hablando de salud yo sé que el gobernador apoya mucho a la salud el doctor Pablo Anaya entonces pues que esto verdaderamente llegue hasta allá que no nada más se quede aquí que llegue hasta allá porque es un problema de que no somos 20 ¿cuántos somos los que habitamos aquí? entonces es una cosa preocupante preocupante porque lo van dejando a la larga y no ahorita dentro de unos 5 años vamos a tener todos cáncer leucemia, problemas en la piel entonces eso es cuando van a retomar el caso es el olor, el olor que despiden los químicos que trabajan aquí atrás y nos produce, a mí me produce dolor de cabeza dolor de cabeza, mucho este, como estoy en la garganta y si, a mí el dolor de cabeza es el que más me está afectando y a veces en la madrugada, yo creo que descargan las pipas no sé qué pasa, se oye el ruido y el olor es insoportable no sé si no se soporta el olor pero sí, a mí me preocupa por nuestra salud y como nos explicaron que no solamente somos los que estamos aquí en la orilla sino que el aire se lo propaga, el olor cáncer y sobre todo también la leucemia bueno, de hecho esto ya tiene buen rato que cuando trabajan los de ahí atrás se vuela un polvo un polvo que lo esparce el aire entonces ese polvo nos llega a la piel y nos causa comezón de hecho yo lo surtí cuando estaba yo teniendo ropa estaban trabajando y todo ese, el aire debe caer ese aire y lo esparce y entonces en la ropa se queda ese polvo y mi hijo me decía, mami, ¿por qué me pica el cuerpo? digo, no, pues es que como estaban trabajando ahí atrás le digo, y todo ese polvo se quedó entre la ropa y también me pica el cuerpo le digo, la verdad, no sé a qué se deba entonces andaban levantando firmas precisamente por eso, porque no fui la única fueron varias personas y luego en las noches el olor del drenaje sale un olor muy raro que huele fuerte, como no es un drenaje normal sino un algo feo que no se aguanta que no produce dolor de cabeza me son, que parecía que tenía yo rasquiña una tos seca que me da malagrante que no sé, como si tuviera una pelusa atorada y a mi esposa igual estaba con una rasquiña y nos bañamos y todo y pues, pero este, digo, pues bueno, ¿qué onda? entonces ya cuando mi vecina dio al lado nos platicó el por qué pues somos 300 personas y no es que más somos los que estamos, este ahora sí percibiendo ese ese aroma que nos, la verdad, sí nos perjudica a la salud y pues, este esperamos que las autoridades nos hagan caso y que tomen cartas en el asunto, ¿no? para que no nos afecten con respecto a esto que pues ya tenemos así que mucha gente ya tiene años viviendo aquí pues nunca había percibido ese aroma mi hijo se enfermó al año y medio respirando esos aromas solicitando las gestiones ante el gobernador Javier Duarte de Ochoa del doctor Pablo Anaya Rivera entre otros funcionarios para exigirse retire esta empresa debido a los daños de salud haciendo mención que en dicho fraccionamiento la Florida se encuentra la escuela primaria El Senfor y el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler Cricri además también el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Cricri dicen que 20 han sido los afectados continúan recabando firmas de los habitantes del lugar para ser escuchados buscando la solución al mismo que sí, nos escuchen porque pues nosotros no no queremos, este ahora sí que les afecte porque yo sé que ellos como empresarios yo sé que ellos quieren seguir ahí no, pero si ellos creen que no pueden tomar esas medidas pues entonces a lo mejor sí tendrían que buscar otra zona donde no afecten a la ciudadanía entonces que pongan aquí Proquimsa estén aventando los desechos que nosotros los estemos inhalando todos los días hay días que a las 3 de la tarde es un olor que no se soporta no sé a qué se deba no sé si sea el momento no sé si es en la madrugada o sea no hay hora no hay hora específica ellos sí sabrán que hora de verdad lo hacen pero sí a nosotros es muy preocupante esta situación entonces pues esperemos que esto verdaderamente llegue hasta las autoridades competentes al señor gobernador al señor Pablo Anaya a todas las personas que verdaderamente nos pueden solucionar este problema para el mundo tv Jorge Hernández Gracias por ver el video